Hola, buenas tardes, mi nombre es Isidro Hernández Tobar, yo estuve aquí en un accidente en 1963, hace 50 años, y ahora vine aquí para recordar un poco de lo pasado ese que vivimos aquí, y aquí estoy recordando a los compañeros que quedaron aquí, 28 muertos hubo aquí en ese instante, otros 4 murieron después en el hospital, y yo estuve en el hospital del condado de Mataray, primeramente, y ahí estuve en el hospital.